Ya no queda nada de este amor, ya no queda nada de lo que juramos tú y yo, mi amor Ya no queda nada, mi amor ¿A dónde está el amor que nos juramos? ¿A dónde está el amor? Dímelo tú ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor, mujer? Si tú te vas de mí no queda nada y nada yo seré si tú te vas ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor, mujer? Hoy pienso en las promesas que nos hicimos, que por siempre no íbamos a querer ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor, mujer? Ya no queda nada de este amor, ya no queda nada de lo que juramos tú y yo, mi amor Ya no queda nada de este amor, ya no queda nada de lo que juramos tú y yo, mi amor Ya no queda nada de lo que juramos tú y yo, mi amor Hoy busco los archivos de mi vida Y no encuentro en las promesas que nos juramos tú y yo, mi amor Ya no queda nada de lo que juramos tú y yo, mi amor Ya no queda nada de lo que juramos tú y yo, mi amor De lo que juramos tú y yo mi amor Ya no queda nada de este amor, ya no queda nada De lo que juramos tú y yo mi amor Ya no queda nada, nada, nada Ya no queda nada de este amor, ya no queda nada De lo que juramos tú y yo mi amor Ya no queda nada de este amor, ya no queda nada De lo que juramos tú y yo, mi amor Ya no queda nada, nada, nada Nada, nada, nada Ya no queda nada Se va el amor, se va Gracias por ver el video